¿Qué es la cirugía mayor ambulatoria pediátrica? Abrimos dos unidades, una de la cirugía mayor ambulatoria pediátrica para esas intervenciones que tienen lugar en los niños menores de 14 años, que para eso es esta planta, en la que queremos reducir el tiempo de estancia de la familia y del paciente, del niño o de la niña, aquí en el hospital. Y para eso se ha habilitado esa unidad. Y también otra unidad de cuidados intermedios, que sirve para estabilizar al paciente antes de que tenga que derivarse a otro hospital o, por el contrario, estabilizarlo y tratarlo aquí. En conjunto, lo que hemos conseguido es mejorar esa atención en la sanidad pública, pero concretamente en pediatría. Hace ya poco más de un año que también abrimos las urgencias pediátricas. Este servicio que ha atendido el 20% de las urgencias totales que ocurren, que tienen lugar en este hospital San Pedro de Logroño, aquí en La Rioja. Entonces, podemos decir que ha tenido un valor extra. La atención es extraordinaria, porque así lo dicen las familias cuyos hijos son atendidos aquí. ¿Por qué? Porque es un entorno exclusivamente para niños y niñas, es decir, para menores de 14 años, con especialistas, tanto en pediatría, como la coordinadora, como la supervisora, como todos los profesionales sanitarios especialistas en pediatría. Nos comentaban detalles, y ahora la consejera también puede dar más detalles, de qué se ha implementado en cada una de esas dos unidades. Podemos decir realmente que la apuesta de este Gobierno por reforzar la sanidad pública es un hecho, tanto en pediatría, aquí en el hospital, como en pediatría también en los centros de salud de, como conocíamos hoy, Arnedo, Alfaro y Aro, cuyas plazas estaban sin cubrir. Y por fin, este Gobierno, y gracias al empeño en atender a la pediatría en toda La Rioja, se van a cubrir para enero con esa oferta pública de empleo, que ya salió adelante, se van a cubrir esas plazas que estaban vacías. ¿Qué conseguimos con todo esto? Conseguimos que los profesionales sanitarios, tanto de pediatría como del resto, de atención primaria, de cirugía, etc., se encuentren a gusto, se encuentren estables, que tengan un trabajo estable en esta comunidad autónoma que vela por reforzar la sanidad pública. Así que podemos decir que antes de final de año son buenas noticias para nuestra sanidad riojana. Gracias por ver el video.